Esta parte de esta gran aventura que es Dragon Ball Un anime que nos ha influenciado a mucha gente Que queremos compasión y locura Y de la que ha salido este gran juegazo Al que le quiero dedicar horas y pasármelo bien Y compartirlo con vosotros Canal Juega Sobrado Para todos ustedes, espero que lo disfruten Pues justo nos quedamos ayer Ayer fue Teníamos que conseguir unos peces Para una misión extra de la tortuga de Muten Roshi Ahora, cuando acabemos la secundaria iré a Muten Roshi Venga Y justo nos pedía el tomate real Que lo pide un granjero Y el granjero nos pide pescado Estos son unos lobos random que hay Y según me han dicho Vale, esto es una zona Vale, ven en amarillo Salen las zonas compartidas Según tengo entendido Hay unos peces aquí en el mar Los cuales hay unas gaviotas sobrevolando la zona Y es allí lo que me hace falta para el cambio Hola, que buenas Vale, ven en amarillo Salen las zonas compartidas Yo Ves, maldito pescado Muy energético ¿Ves esos pájaros que vuelan por allí? Mira, ves Me zambullí justo debajo Y encontré un pez muy energético Pero el condenado se escapó Entonces aquí A esta altura Tienen que ser estas cosas Ah, mira Pues eso Cuevas, no Es otra cosa A ver A ver Estos puntos Vamos al pescador energético Hemos cogido dos, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Ahora vuelven a estar los pájaros. Se cae muy en angélico. ¿Están más a la superficie o no? ¡Vamos! ¡Jame ganar! ¡Ah! ¡Está caída! ¡Vamos a ir! ¡No! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son Goku sufre graves heridas tras el combate con Vegeta inicia su recuperación. Mientras tanto Son Guan y los demás se preparan para ir al planeta Namek en busca de las bolas dragón y así poder resucitar a sus amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huevo! ¿Estas dos señoras? Hola Estoy agotada cada vez que voy de paseo con mi marido caminamos como si no hubiese un mañana Ahora estamos a varios kilómetros de la ciudad Ese hombre tiene la energía de un jovenzuelo ¡Está chuchado! No me voy a quedar cerrado en casa solo porque soy mayor Si quieres vivir muchos años tienes que mantenerte activo ¡Estamos activo! Ah sí, creo que allí arriba había una especie de cueva, pero la entrada está bloqueada por unas rocas Seguro que hay algún tesoro en el interior de la cueva Me gusta pensar en cosas así cuando doy un paseo Espera un segundo ¡Tengo que me derrota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Dónde hay cocos? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué te da un arroz? ¿Qué es lo que pasa? Qué bien, qué bonito. Vale, tenemos la tortuga. Comunidad, mulidad, comunidad. Vamos a ver la tortuga. ah i a nuestra tortuga a donde más ¿Qué es Kameisenin? Siempre muestran las mujeres bonitas Claro que sí ¿A ver, Lanch? La tenemos Estaba con Yamcha Uno más dos ¿A ver, Lanch? ¡Lanch! Seleccionado Ransan ahora no sé si estos tres que están aquí ah tampoco hace falta como se podría poner los de pilaf los podría poner así ya está activa la siguiente unificación vale es jiroai espadachín serio habitante de la torre de corin tiene ser el gato y espadachín como no sea tapión bueno pues ya estaría secundarias hechas que combates pero claro está a nivel muy alto no la última comprobación no 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 Pues nada, historia principal Y ahora Ahí está Lo que marca en rojo Hasta nivel 30 al menos No eran moco de pavo ya estos Venga va, es el momento de carga Vamos ya, vamos, vamos Ya, hay que irse luego É para con buena Ya, sobre la distancia ¿cioara? Si hay que irte ¿Cómo se en cargo? De un todo Mira, podremos irme con el diseño Y para mi vez Nos Yeah, vamos Las cosas Tienen hecho People Hay que ir a la posibilidad de que no se mueva. ¿Ah? Son-kun, está inundado y no se mueve. Es por eso, me gustaría pedirle a la posibilidad de las posibilidades. Entiendo. Entendido. ¡Adelante, ponlo! Ok. Pues, lo que quiero pedir... Volarita, Volus, Tium, Termifita Sí ¿Dónde está eso? Mientras exploras usa L1 para registrar tu entorno en busca de Ki Y detectar donde puedes encontrar materiales y otros objetos La ubicación de los objetos brillará cuando la detectes Sabrás que puedes encontrar por el color del brillo Amarillo, ciervos, lobos y otros animales Además de árboles frutales rojos, animales raros, morados, cajas que puedes destruir rojas Hay rocas y otros objetos ¿Vale? Consigue piezas de la cárcel a espacio Pero... pero... Cienes sonen Qué siente Si Tiene laior How es la Loge 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 Pero, pero Vale, vale Están en el mapa marcado en rojo Ah, mira, esos tres círculos Tiene que ser Después de ver a esos tipos Estoy pensando en ponerme a entrenar yo también Pero antes tengo que comer algo No se puede entrenar con el estómago vacío Es hora de comer Ya iré después a entrenar ¿Quieres un poco? Hoy me siento muy generoso Carne de magna A ver A ver A ver Estoy mal herido Vale, cuando veas humo Estoy en la hoguera A descansar Le he dado a comer Pero bueno Que le he descansado Se han establecido los puntos de salud Y el grupo y el ki Ojalá No hay Basically Yo también mira La termifita Genial Son unas horas tú también Malifita ¿Qué pasa? 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 De vez en cuando está bien recordar y regresar a lugares del pasado. No, no, no me des nada. Ahora no voy bien de dinero. No sé. Ya está. No sé. ¡Déjate! 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 ¡Listo! ¡Déjate! ¡Déjate! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gohan! Si tienes que ir a la hora, te lo hagas. Si te lo hagas, no te lo hagas a la luz. ¡Puedes hacer un pronto preparo! ¡Sí! Creo que no. Voy a hacer, por si acaso, a Corin. Porque hay las alubias en la imagen. A ver si nos tienen que dar algo, que no creo. A ver, puedes, pero... No voy a luchar más. ¡No! No te pases. Me he mirado el desarrollo, que ya no lo he hecho bien antes. Mira, el muro. Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! es el primero que me ha evolucionado estos también pueden aprender ahí lo tienes Carta 32 Desarrollo Triste supersagrado de artes marcianas Adulta, libro alucinante para adultos Aventura de adultos Aventura de adultos Aventura de adultos Vale Mira Las bonificaciones es que hay que aprenderlo mejor Bueno Iremos mejorándolo Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Pues toca ya a Namek Por fin Vamos Quería ir de prisa Llevo casi una hora Llegaremos a Namek Veremos a Vegetta Es que no mataré Usaremos a Vegetta Ya entiendo Al otro lado Al otro lado Nena Experiencia Ahora sí que tiene que entrar vídeo Espero Vamos Aventura de adultos Aventura de adultos Aventura de adultos Namek 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 Hace Aventura de adultos Por eso, se convirtió en el Kame House. Ah, ¿qué es lo que pasa, tío? ¡Esta cabeza! Esa es la primera vez que la gente va a ir a la宇宙, así que no hay falta. De acuerdo. Es muy difícil, ¿no? Sí, pero iba de camisa también, iba de traje Voy, se la vamos Oji-chan, o母-chan, camisa-ni-san, ii teきます Maí-ni, o te gami dasu da yo Soreja, suっぱes suro yo Ocuta-ki-ch, na meck se ¡Suscríbete! 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 ¡Ve...Vegeta! ¡No hay nada de él! ¡Vegeta! 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 ¡ Y ahora sí, cuando llegas a Sol, deberías llegar a un poco de dos meses de dos meses. ¡Gracias por ver! Ah, sí... dos meses... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué... ¿Por qué? ¿Por qué se llama otra vez? No, 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 no... ¡Gracias por ver el video! 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 Magdalena? ¿Eres el truco? ¿Eres el truco? ¿Por qué? ¿Eres el truco? ¿Vas a morir? ¿Cómo que buscálo? No está ni insonable el tío este Ahí ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡He he he! ¡Vegeta! 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 ¡No hay que ganar a tuya! ¡Hum, he he! ¡Pues velo, velo bien! ¡Los encendios! ¡No hay que ganar a tuya! ¡Suscríbete a lo que tenemos que hacer! ¡Qué! ¿Qué es lo que te ha ido a a lana? ¡No! ¡No! ¡¿Qué es lo que te ha ido a la cabeza? ¡Va... ¡Va! 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 ¡Ah! Creo que es algo malo, pero... El número de las escuelas de Begita en las escuelas de 22,000. ¿De... 22,000? El escuelas de tu escuelas es un tipo de escuelas, ¿no? Voy a buscar el número correcto. ¡No! 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 ¿Dónde está mi cuerpo también? ¡Estoy subiendo a 24,000. ¿Es lo que me dice? ¡No! 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 ¡Oh! Sí, ahora 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 Yeah, Yeah, Sí, ahora 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 Sí, ahora, Sí, ahora 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 Sí, ya Sí, ahora 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 Sí, ahora